En una cultura dominada por una fuerte tradición religiosa, la acusación por abuso sexual en contra de uno de los sacerdotes más queridos de Chinandega, aconsternaba a la población. El sacerdote italiano Marco Desi fue detenido el pasado 4 de diciembre en la ciudad de Parma, Italia. Ahora enfrenta un juicio tras ser acusado de abuso sexual a menores por seis jóvenes chinandeganos. Nos hemos presentado también como familias aquí en esta marca, puesto que muchas familias, familias enteras, fueron beneficiadas por la gran generosidad y amor del padre Marco. En febrero de este año, una multitud de pobladores manifestó su apoyo a favor del padre Desi. Dios es el que nos ha permitido estar aquí presentes. El padre Francisco Santamaría es uno de los más férreos defensores de Desi. Él fundó muchas escuelas, fundó también una casa para albergar niños no videntes y tantas cosas, es decir, de todo un poquito él siempre había una necesidad y él buscaba la manera de cómo dar soluciones. Durante sus pesquisas, las autoridades italianas requisaron la computadora de Desi. En su disco duro encontraron 1.400 fotografías de pornografía infantil. A pesar de las impactantes pruebas, el padre Francisco confía en la inocencia del sacerdote italiano. Mi gran novedad fue cuando miré los periódicos, los periódicos y me destrozaba el corazón. Es decir, y no caer, tratar de entender esta situación que jamás me hubiese pasado en la mente, que sucederían estas cosas. El padre Santamaría no es el único que cuestiona las acusaciones. En las calles de Chinandega, la gente defiende al padre Marco Desi a capa y espada. Lo que están haciendo con él es algo que no debe ser así, porque para los chinandeganos el padre Marco Desi ha ayudado bastante. Es una infamia, una calumnia que le están haciendo al padre, porque él ha hecho buenas horas aquí en Nicaragua. La mayoría, el 99.9% están con él, buscando cómo salga avanto. Es claro que es difícil, porque hay poderes grandes allá en Italia. Luis David López es uno de los seis jóvenes que viajaron a Parma para denunciar a Desi ante la justicia italiana. A pesar de enfrentar amenazas de muerte en Chinandega, regresó a Nicaragua a finales de febrero para permanecer junto a su esposa y su hijo. Que le den gracias a Dios porque conocieron al guía espiritual y como guía espiritual pues se puede decir una gran persona como guía espiritual, pero nosotros como convivimos con él como familia, como grupo, nosotros conocimos al guía espiritual y conocimos al humano y como humano pues él falló. Como miembro del coro Gesemaní, López desarrolló una relación muy cercana con el padre Desi. Viajó con el grupo a varias ciudades de Europa cuando tenía 11 años de edad. Yo entré al hogar del niño en 1989, como para estas fechas, abril, más o menos abril, mayo, que estaban preparando la gira del coro a Italia del viaje del 89. Y los abusos sexuales sucedieron pues en ese mismo año y casi inmediatamente como a los 15, 20 días, un mes. 17 años más tarde, luego de enterarse que otros miembros del coro Gesemaní también habían sido abusados por Desi, López decidió denunciar al sacerdote. Era el momento pues de sacarlo a la luz, aparte de que como personas que somos mayores de edad, adulta en nuestros cinco sentidos, estamos en la capacidad de hacerlo, pero cuando éramos niños era difícil. Antes de viajar a Italia a presentar la denuncia, López descubrió que tres de sus cuatro hermanos también sufrieron abuso sexual por parte del padre Desi. A mí me tocó traducir el testimonio de mi hermano y fue algo duro, doloroso, porque era como estar reviviendo todo lo que sucedió, como sentirlo en carne propia. Y uno como, en el caso mío, pues como hermano mayor, yo tenía la responsabilidad con ellos y entonces cuando yo me di cuenta de eso, pues yo me sentí mal como hermano mayor porque sentí que fracasé, no es mi papel. El testimonio de las víctimas genera rechazo entre la mayoría de la población chinandegana. Unas dicen que es por quedarse con todo lo que él ha hecho, porque él ha hecho tantas cosas tan bonitas, tantas pues, mi hija estudió, retiro, bonito, y el padre fue una persona comunicativa y siempre buena con nosotros los pobres. Lo están haciendo porque tal vez quieren que le dejen algo de lo que él tiene, porque yo para mí, no es que haya hecho esas cosas. A lo largo de 30 años, el padre Desi desarrolló una vasta obra social en beneficio de los más pobres de Chinandega. A través de la Fundación Chinandega 2001, esto unó fondos para financiar proyectos sociales, entre ellos la construcción de escuelas, talleres de educación técnica, un hospital y un teatro museo para promover el arte y la cultura. Mauricio Zacarías es el presidente de la Fundación Chinandega 2001. Actitudes como las que están teniendo estos muchachos confunden a la comunidad, porque estos muchachos, principalmente los que acusan al padre Marco, han sido los más protegidos del padre. Para la psicóloga Lorna Norori, especialista en temas de abuso sexual, la cercanía entre el padre Desi y sus presuntas víctimas nos resulta sorprendente. Pueden ser las personas, no solamente las más cercanas, sino las más favorecidas por él, las personas a las que mejor protege, pueden ser las personas que tienen mayores beneficios de parte de él, con quienes muestra mayor confianza, pero que todo esto viene a ser simple y sencillamente los mecanismos que establece para mantenerlo bajo su control. La psicóloga asegura que es poco común que víctimas de abuso sexual denuncien a sus victimarios en el momento que ocurre el abuso. No es fácil revelarlo cuando está ocurriendo porque el abusador controla, el abusador domina. Además de eso, el hecho mismo de que sea abuso sexual, tiene una connotación sexual que lleva a las personas a sentir que es algo prohibido, algo terrible, algo en lo que ellas y ellos mismos se llegan a sentir culpables de lo que está ocurriendo. Pero, ¿cómo es posible que una persona abuse de menores y al mismo tiempo ayude a miles? Él puede tener muchísimas buenas obras, pero eso de ninguna manera niega que él sea un abusador. Esa es precisamente parte de su estrategia para sentirse protegido de lo que está haciendo, del abuso que está cometiendo con niños y verdaderamente el hecho mismo de que él sea un cura. Ya le da una investidura de autoridad, de poder, de protección ante la sociedad. A pesar de la incredulidad general, los denunciantes del padre Desi, poco a poco, se están haciendo escuchar. El caso nos llamó mucho la atención, sobre todo por cómo estaban siendo agredidos estos chavales. Organizados en un grupo que se denomina como Jóvenes que Creemos en Otros Jóvenes, ellos son los únicos que han expresado públicamente su apoyo a favor de las víctimas de Desi. Nos han dicho que somos unos oportunistas, vándalos, que deberían de quemarnos en la plaza pública por andar acusando al padre. Tratamos de grabar una viñeta en la radio y nos dijeron que ese tipo de viñetas no iban a grabarnos. O sea, las mantas nos duraron menos de media hora, o sea, nos las rompieron. Los jóvenes niegan que pretendan apoderarse de las obras de Desi e insisten que su objetivo es apoyar a las víctimas de abuso sexual. Nosotros nos unimos porque creemos en algo, no porque queremos algo. No queremos que continúen estas cosas, no queremos que sigan habiendo estos abusos en contra de todos los jóvenes y es algo que no sabemos en qué momento nos va a tocar a nosotros. El vicealcalde de Chinandega es el vicecoordinador de la red de gobiernos municipales Amigos de la Niñez y la Adolescencia. Cuando le preguntamos sobre el caso del padre Desi, asomió una actitud sumamente cautelosa. La noticia del caso, de la acusación que a él se le hace, nos ha impactado, pero nosotros como gobierno no nos hemos metido en esto. Además del grupo de los denunciantes que viajaron a Italia, otros jóvenes aseguran haber sido víctimas de los abusos del padre Desi. En Chinandega, entrevistamos a un joven que pidió mantener en reserva su identidad. Cuando yo lo conocí, yo tenía 13 años. Él inicia a buscar el demito años después. Tenía 15. Este ex miembro del coro Gesemaní aún no ha presentado una denuncia pública en contra de Desi. Asegura que existen más jóvenes como él. Está por venir uno que está en el extranjero, dice que él quiere hablar también. El problema es vencer el miedo, atreverse, porque sabemos que la imagen del padre en Chinandega para una parte de la sociedad es una imagen bien fuerte, de cariño, de respeto, de amor. Y nosotros en realidad no estamos luchando contra esa imagen. Estamos sanando. Y para sanar es importante poder hablar. El año pasado, un equipo de investigadores de la Santa Sede arribó en secreto para verificar las acusaciones en contra de Desi. Ellos vinieron como en septiembre, mandaron la comisión del año pasado. Estaba el padre Funes a cargo de esta comisión. Y ellos tomaron los testimonios ya escritos y firmados ante un abogado que andaba con ellos mismos. Y inmediatamente ellos mandaron las denuncias al Vaticano. Un comunicado del Vaticano, firmado por el arzobispo Ángelo Amato, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, confirma la investigación conducida por las máximas autoridades eclesiásticas. Según el comunicado, la investigación previa ha conducido a la conclusión de que existen las bases suficientes para iniciar un proceso penal canónico a cargo del reverendo Marco Desi. La Santa Sede confirma que emitirá un pronunciamiento oficial sobre el padre Desi, una vez que concluya el juicio civil en Italia, y pide a la comunidad eclesial y a la sociedad civil que sean tutelados el buen nombre y la incolumidad física de los jóvenes que han pedido justicia a las autoridades competentes. A pesar del interés nacional e internacional que ha generado el caso Desi, las autoridades eclesiásticas nacionales mantienen silencio sobre las acusaciones de abuso sexual. Esta semana intentó conocer la reacción del obispo de León, Bosco Vivas, pero declinó brindar una entrevista. El abuso sexual ocurre en los lugares más seguros y uno de los lugares que las mamas y los papas asumimos es seguro es la iglesia, pero es ahí desgraciadamente uno de los lugares donde sí ocurre. Yo pienso que la iglesia podría asumir un papel más claro, de mayor apoyo, no solamente a estos jóvenes, sino a toda la población en general, a la población religiosa particularmente que acude a las iglesias. En los próximos meses se espera el veredicto del juicio civil contra el padre Desi en Italia. Si el fallo es condenatorio, se da por descontado que el Vaticano también sancionará al padre Desi, según las leyes canónicas de la iglesia. Pero independientemente de la suerte del padre Desi, la Fundación Chinandella 2001 continuará trabajando por el bienestar de los más pobres de Occidente. Nosotros como sociedad civil hemos asumido ese reto, hemos asumido esa responsabilidad de que este proyecto no se caiga, que este proyecto no se desmanalará. Ese es parte del legado del padre Desi. La otra cara de su historia es triste y sórdida. Pero en medio de la controversia hay una señal alentadora. Por primera vez en Nicaragua se empieza a hablar de un tema que hasta ahora ha sido tabú, el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes. Ese es el primer paso para prevenir nuevos casos. Yo no soy madre, pero yo no quisiera que cuando yo tenga hijos, o me imagino en mi sobrinito, si a alguien le va a hacer una monstruosidad como una violación. Yo me pongo a pensar en eso y a mí se me eriza la piel, de solo pensar que mis niños, mis sobrinos, mis hijos podrán estar expuestos a una violación. Nosotros estamos acá porque creemos en los muchachos, porque queremos que la gente hable. Hay tantos casos, ahora es el caso del padre Margo, pero no sabemos cuántos casos hay. Imagínense, o sea, hay tantas cosas calladas por temor a mil cosas. No se dice.